Fue un fiestón. La gente de Río Segundo está más que contenta porque todos contribuyeron. Cada uno puso su granito, lo que tenía. Y todos armaron una superfiesta. La fiesta de 15 de Lourdes, que finalmente se pudo hacer realidad porque ella estaba tan, tan, pero tan desahuciada. Porque le habían robado la plata que tenía ahorrado para su fiesta. Ella pensaba que no iba a ser posible. No fue así. Todos juntos hicieron realidad este sueño de Lourdes, que además se suma al otro gran sueño, el de conocer el mar. Porque irá a Mar del Plata. Gracias a los vecinos de Río Segundo. Me quedan, aparte de mis recuerdos, y me queda saber toda la gente que me quiere. Aunque no me conozca, lo mismo me quieren. Que es muy bueno. Sí, me gustó. Lourdes tiene 14 años y padece una enfermedad congénita y progresiva que le está haciendo perder la visión. Su mamá quiso festejarle el cumpleaños de 15 anticipadamente, pero un robo frustró los planes. Allí, la solidaridad se hizo presente en Río Segundo. Y fue así como la joven tuvo su fiesta inesperada. Me adelanté del año pasado a pagar vestidos, a comprarle los suveniles, porque ella quería dos suveniles, dos centros de mesa, dos copones. Quería todos de a dos, por la sencilla razón que son 10 hermanos, con ella son 11. Llegué un día de trabajar y ya no tenía nada. Nada, 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 y bueno. ¿Te robaron todo? Todo. Y acá está Josefa, que ella me llamó, me mandó mensaje, quería conocerla a Lourdes, que la conoció para el cumpleaños. Le hizo regalitos y bueno, a través de eso, ella me dice, le hagamos Margarita un cumpleaños. Dijimos que era un concurso, pues digamos, le vamos a decir, para hacer una sorpresa, como una inyección de alegría, digamos, una dosis de felicidad. Un concurso radial. Claro, un concurso que se hacía para pre-15, chicas cumplían 15, y lo organizamos, le hablé a ella, le digo, mira, pasa esto y esto, vamos a hacer así. Las van a ir a buscar en moto, va a ir un camión de bomberos, habiendo camino, digamos, y bueno, eso es un despliegue terminando en el centro, toda la gente, nadie sabía, digamos, el movimiento. Y bueno, cuando llegó al salón, ella quedó afuera, entraron todos los motos, quiero todo, le hablaron por micrófono y le dijeron que bueno, Lourdes, vos fuiste el ganador, este es el premio. Ahí se abrieron las puertas, bueno, me la esperaban los hermanitos, sobrinos, todo, con las rosas, todo, fue un momento, la verdad, inolvidable. Funcioné también, de verla a ella, cómo estaba, cómo lloraba, no paro de llorar en ningún momento, y la verdad, fue un momento muy hermoso, muy hermoso, como la gente se prestó, y con la mejor onda, los motoqueiros, todo, todo, la ciudad, Carrió Segundo, muchísima gente se hizo presente. Fue más nerviosa que yo, yo creo, porque me temblaban las manos y tenía miedo a que las fotos no le gustaran, no sé, pero bueno, después, viendo las olas, a las fotos, la alegría que yo tenía y la emoción, fue hermoso. Pensé que estaba soñando, no lo podía creer. Gracias, gracias al mundo entero, por hacérmela feliz. Gracias, gracias, gracias Josefa, por todo esto, que yo no pudiera, no pude. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.